No habéis podido, eh. No habéis podido. Pues la final contra Leonel y Roy, la verdad es que no tiene que sorprender a nadie. Y el tema del Pokémon de inicio, pues... Yo creo que... Yo creo que Grimmsnarl. El cierto es que Grimmsnarl lo tengo al 100. Que voy a ir un poco sobrado, como tan cierto es que Roy tiene un Pokémon tipo dragón. Pues hijo, Leonel... Es que no sé con qué va a salir Leonel. Seguramente tenga Tannithar. Para hacerle Giga Max. Puede que tenga a un inicial. A ver. Ha llegado el momento que todos esperábamos. La final en la que se enfrentan José Ángel y Paul contra Leonel y Roy. Pues ahí está, la gran final que va a llegar. Ahí vemos a Leonel y a Roy. El líder de Ginaso más fuerte y el ex campeón. José Ángel y Paul sabían que conseguiríais abrir los pasos hasta la final. Y yo sabía que esto iba a terminar así cuando vios los emparejamientos. Aquí no seréis vuestros últimos contrincantes. El equipo que salga victorioso podrá presumir de ser el más fuerte. Libremos un combate que esté a la altura. Me duele el alma no poder arrematarte la victoria de las manos, Leonel. Aunque si es para machacar a estos dos, no me importa donar fuerzas contigo. José Ángel, démosle una buena lección a este par y llevémoslo a la victoria a casa. Pues allá que vamos. Con Paul. En este torneo por parejas. No sabía la ilusión que me haría ganar este torneo contigo. No podemos bajar la guardia. Pues claro que no, Paul. Atentísimos. Atentísimos. Y allá que vamos. Leonel que se quita la capa. Y vamos a la final del torneo de estrellas de Galar. A Ejislas. Y Flygon. A Ejislas y Flygon. Tipo A0 fantasma. Para combinar con un tipo dragón. A que le vamos a hacer frente como nada. Rory cambia el tipo atmosférico y no sé qué. No hace falta que lo digas. Aunque lo que quiero de verdad es enfrentarme a ir. ¿Va a meterle una tormenta de arena? ¿Va a meterle una tormenta de arena? O no, si puedo evitarlo. O no, si puedo evitarlo. ¿La areada oscura? Vale, la areada oscura es para atacar a Ejislas. Yo quiero atacar con Canantoña. A Flygon. A Ejislas al 80, eh. Joder, qué velocidad tiene Flygon, tío. Más que Grislar, seguro. Se ha desatado una tormenta de arena. Canantoña. Flygon, te la llevas. Flygon, te la llevas. Puestísima. ¿Le saco 25 niveles? Sí. Sí, se lo saco. Corbynite sube de nivel. Y The World va a hacer rizo a algodón. Me gustaría ver el Gigamax de Leonel. Para eso debería derrotar a los dos Pokémon de Leonel antes que derrotar a los dos de... de Roy. Metaláser de Agilas para Grislarla. Ah, no. A Duwool. ¿Qué ataque es ese? Ha perdido la mitad de la vida. ¿Qué ataque es ese? Tiene toda la pinta del ataque de... de tener que recargar turno, eh. Vamos, tiene toda la pinta. Ha salido Kugudra y Zamazenta. Zamazenta, ataca tú al Kugudra. Y yo voy a atacar a ese... a ese Agilas. Que además ahora mismo está en forma ataque. Agilas. Nunca he conocido el funcionamiento de Agilas, eh. Y mira que lo utilicé cuando jugué... Vale, vale, vale. Cambia táctico. Sí, sí, cambia... Cambia solo. Ah, no, no. Es que ha hecho escudo real. Te voy a reventar la cabeza. ¿Cómo que escudo real? Nos la ha liado. Nos la ha liado. Menuda liadita. Menuda liadita de la Agilas, chaval. Menuda liadita de la Agilas. Escudo real y nos baja el ataque físico... tanto a Zamazenta como a mí. Menuda liadita, chaval. Sí, pues... Vamos a ver por dónde te sale la liadita, eh. ¿No es él? Lionel, perdón. Lionel. Lionel. A ver por dónde te sale la liadita. Lariato oscuro. Lariato oscuro. No me vamos a hacer dos escudos reales. Carantoño Algodra. Vale, le quita bastante. Lariato oscuro. Vamos a ver si lo mato. Yo he estado a mitad de vida, eh. Y le saco bastante nivel. Agilas, pa' tu casa. Tírame escudos reales ahora, eh. Que te estoy aquí esperando. Vale, Tercito y su venida. 79. Bomba Lodo. Eso viene para mí, eh. Uh. Vale, por lo menos no he paralizado. No, no he envenenado. Dragapul. Dragón Fantasma. El hada con el fantasma, ¿qué relación tiene? A ver. Carantoña. Es súper eficaz el dragapul. 90. Esto es 85, pero tiene estado a favor. Bueno, el Carantoña no tiene estado a favor. Ignora los cambios y las características del objetivo. Vamos a tocar con Carantoña al dragapul. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Rayo. Dragapul con Rayo. Carantoña Algodra. Algodra va a caer, eh. Algodra va a caer. Y si me ha todo dragapul un golpe, van a sacar los dos a su último Pokémon. Y si no, lo va a sacar Roy. Y el... Gigamax lo va a hacer Roy con el... Duraludón. Vale, claro, pues. Pues no sé... No sé en estas condiciones, quedándole uno a cada uno, quién va a hacer el Gigamax. Me entiendo yo que el Lionel, ¿no? Que soy un poco más el líder del grupo. De la pareja. Me quito luego, rendo vuestra asombrosa fuerza. Pero no creáis que esto acaba aquí. Charizard. Y por supuesto, Charizard y Galar. Yo creo que si sale Charizard antes es por eso. Este portentos va a derrotar y se va a convertir en la próxima estrella de Galar. Sí, mucho a mí me va a ahorrar. Duraludón, vale. Me lo imaginaba. Creo que estaba bastante claro que los dos Pokémon más fuertes de estos dos eran Duraludón y Charizard. Tengo la energía Dinamax. Pero no sé si voy a usarla. Creo que la muerte está bastante cerca. Así que voy a meterle una manchada al Duraludón y listo. Ahora empieza lo bueno. ¿A Gigamaxizarse? Pues ahí está. El Gigamax va a ser Charizard. No lo imagino más. Ahí va. Charizard Gigamax. Mala mucho. Mala mucho Charizard Gigamax. Me encantaría ver a Charizard Shiny Gigamax. Tiene que ser una locura ya eso. De hecho, creo... No sé por qué me suena haberlo visto en algún vídeo o algo. Me suena haberlo visto a Charizard Shiny en Geamax. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho Maxiflora, tío? Es porque tenía rayos a la... A la mente. Pues... Adiós, Charizard... A ver a quién saco. Defensa férrea a Zamacenta. No sé si es la mejor opción. ¿Qué dan dos Pokémon? Al que saque lo voy a hacer Giamamax, eh. ¿Ojo? Ojo esa planta corporal, eh. Duraludón, Charizard... Zamacenta se recupera. Y yo espero para ver por dónde salgo. Cinderace. Hombre, para Charizard no tengo mucho. Es cierto. Necesito para Charizard, más allá del amplificador de Toxtricity, no veo nada. Voy a sacar a Cinderace. Es que el Cinderace tampoco contra Duraludón es efectivo. Uff. Voy a sacar a Cinderace, pero no estoy muy convencido de este cambio. Para nada. Cinderace. Le voy a hacer Giamamax a Cinderace. Pero, repito... Bueno, no se lo va a hacer en este turno. Tendría que hacer el siguiente. Pero repito que no... No, eh. No lo termino de ver. Vamos con un balón de Giamamax para ese Duraludón. Es una rápida opción de Rays. A 100. Y ahora que sea un poco más rápido. Es futbolista. Y Duraludón, pues no es nada. Crítico se lleva. A un nivel parejo, a un nivel 80 o algo así. No le habría mandado a un golpe. Maxilito. Ojo. Aquí va. Ah, pues... Sorprendentemente, porque no lo esperaba para nada, va a mí eso. No pasa nada, no pasa nada. Atacadme a mí. Oye, aquí estoy. La recibo con el pecho. Con el pechito. Te las aguanto. Quiero Charizard. Ahora sí voy a poder hacer Giamamax. Voy a hacer Giamamax, aunque no tenga realmente ningún ataque potente para atacar. Valga la redundancia. No, es que no tengo nada. Así que lo único que puedo tirar es un maxiataque. Lo único que puedo tirar es un maxiataque. Y es lo que voy a tirar. Fin de Rays. El Pokémon. Que nos ha acompañado en Pokémon Espada desde el principio. Nuestro inicial. Que fue un Scorabuni. Evolucionó a la segunda evolución de la que nadie se acuerda. Y de ahí a la tercera. A Fin de Rays. Un Fin de Rays. Que después... De completar todo el juego con él. Llegaron... Llegó el dojo. Llegó... Llegaron los maxisetas. Y llegó su forma Giamamax. En la isla de la armadura. Y después, pues... Las señores de la corona no nos han acompañado demasiado. Pero bueno... Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba en el equipo. Creo que empezó en el equipo. Y después se cayó. Y por último, pues... Vamos a despedir Pokémon Espada. Las Nives y la corona. Este segundo DLC. Con esto que... En principio ya sí es lo último. Que es ni más ni menos que... Un torneo. Por parejas. Con los mejores entrenadores de Galar. Y lo vamos a despedir... Con un cinderreis Giamamax. Y reventando a Lionel... Con su Charizard. Es al menos... Es la induction. A ver si en este turno... Lo conseguimos completar... O no. Maxi ataque. De nuevo. Somos más rápidos. Ahí que vamos. Ahí que vamos. Charizard que se la va a llevar. Y Charizard al carrer. Vencemos a Lionel. Vencemos a Roy. Vencemos a la pareja... Pinalista. Y a ver qué nos dicen. Porque somos campeones. Un trabajo en equipo impecable. Gracias por concederme un combate de campeonato. Aunque haya perdido el dedo todo hasta el final. Y eso es lo que importa. Sí, sí. Tú quédate con eso. Un combate espectacular. Sí, señor. Esta vez os merecéis el primer puesto. Y las anteriores no. Ah, nos habla Roy. No nos dice nada a Lionel. Ya tenemos los resultados en la final. Ojo. Lo habéis hecho genial. Gracias, Lionel. Enhorabuena, campeón. ¡Viva! ¡Bravo! Haciendo los dos lo mismo, tío. Qué grande es mi muñeca, tío. Ha hecho un giro así de mano. Y ya está. Y tan tranquilo que se queda ahí. Escuchad los vítores del público y observad sus caras de felicidad. El combate que acaban de presenciar los ha dejado tan impactados que el cuerpo les pide gritos más emoción. Este torneo ha logrado mantener en vilo a todos los habitantes y ganar. Pero tarde o temprano todo lo bueno llega a su fin. Me da mucho pena que haya terminado con lo bien que nos lo hemos pasado todos. Y por eso mismo me complace anunciaros que el torneo de estrellas de Galar va a seguir celebrándose. ¿Eh? Va a haber más combates. ¡Viva! A partir de ahora tendréis torneos y combates en equipo para dar y tomar. Los participantes de esta convocatoria podrán inscribirse de nuevo, ya sea con la misma pareja o con una nueva. Los entrenadores más poderosos de todo Galar, concentrados en un mismo estadio, combatiendo sin descanso entre sí. Una vez y otra y otra más sin cesar. Mientras que hay entrenadores y pocos aún dispuestos a darlo todo y convertirse en los mejores. Y mientras el público sigue emocionándose en sus asientos y pidiendo gritos más combates trepidantes. Nuestro legado perdurará durante siglos. O incluso milenios. Ahí está la grada, la grada, tope, volcada con Lionel. Lionel sabe cómo ganarse al público. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Hasta entonces me despido de vosotros. Y ahora, sin más dilación, los Maximizers. ¡Wow! Ahí los tenemos, Obstagoon con los Toxtricities y... Y Rilaoon. ¡Genial! ¡Qué ganas! Pues este sí es el final, ¿no? ¿Me vas a ponerlo de fin? ¿Abaja a la derecha? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Son unos créditos? Sí, son los créditos, tío. Pues este sí que es el final ya. Hemos llegado a esto, que digamos que es como la liga, ¿no? Es el torneo así final. Y... Y bueno. Pues ahora sí, hemos terminado el juego. Muy interesante este torneo. Bueno, a ver. Llegados a este punto. Ya habéis visto que tampoco ha sido muy difícil, ¿eh? Y los últimos combates sí que los he hecho con Grisnar, el Thin Race, que los tenemos al 100. Pero los otros los he hecho con Toxtricity, que estaba más o menos a nivel de los Pokémon de los rivales. Y no ha sido muy difícil, porque al final un combate doble... Y sabiendo a los tipos que te vas a enfrentar, pues más o menos lo puedes controlar, ¿no? Es que Toxtricity podía hacerle counter a todo lo que me sacaba, ¿no? Y después con Corbinate ha pasado más lo mismo. Bueno, pues con esto acaba... ¿Puedo saltar esto? ¿No puedo saltar esto? Bueno, pues con esto acaban las nives en la corona. Y a ver, seguramente... No sé qué voy a hacer exactamente, ¿vale? Pero me apetece... No sé por qué. Puede que lo hagamos en directo. Puede que hagan en directo lo que queda, ¿vale? Lo de atrapar a todos los legendarios. Y que a partir de ahora tengáis... Bueno, vídeos. Espero que sean extractos de esos directos. ¿Vale? Así que seguramente haga eso. Y yo no tengo mucho más que comentar. Esto acaba aquí. Ahora sí, ¿vale? Ya di mi opinión del DLC. En su momento, en mi opinión, no va a cambiar mucho por este torneo. Que es un torneo que creo que está bien. Pero al final son tres combates. Vale, es un torneo que está bien. Pero al final son tres combates. ¿Que lo puedes repetir cambiando de parejas? Sí, pero bueno. Ya he visto que no ha sido muy difícil de ganar. Si cambiar de parejas tampoco va a influir mucho. Porque... El Dubwool de Paul seguramente cambie por otro Pokémon que sea mejor. Y que a lo mejor se lleve todo el Focus. Y... No sé. Pero... Bien. El DLC bien. Mejorable. Pero... Pero bien. Y ahora sí. Pues se puede decir que hemos terminado con esta generación. Esta generación acaba aquí, ¿vale? La octava generación acaba aquí. ¿Qué es lo próximo en Pokémon? ¿No? Que esto es una reflexión que no hicimos el otro día. ¿Lo próximo en Pokémon? ¿Es un Pokémon Let's Go en Yoto? ¿Es un Pokémon Let's Go en Yoto lo próximo de Pokémon? Lo que está claro es que será en 2021. O sea, lo que sea, será en 2021. Y seguramente a finales de 2021. Hablamos de... De esta época final, ¿no? Donde aparecen los juegos entre... Entre septiembre... Entre septiembre y noviembre. Que es cuando suelen aparecer las nuevas entregas. Pues en esas fechas de 2021. Yo espero una nueva entrega de Pokémon. Un nuevo juego de Pokémon. ¿Vale? Porque ya de Pokémon Espada hace dos años, ¿eh? De Pokémon Espada salió en 2018. A ver, recordemos todos que... Pokémon Espada... 2018. Espérate, espérate. Que igual me estoy pegando aquí la colada. No, no, no. Pokémon Espada salió el año pasado. Claro. Pokémon Espada salió en 2019. Sí, sí. Salió el año pasado. Que me he colado. Salió en 2019. Y este año, que era 2020. No ha salido ningún juego nuevo. Bueno, al Barca de Pokémon Mundo Misterioso. Que es un spin-off. Pero no ha salido ningún juego nuevo. Sino que ha salido contenido en forma de DLCs. Con la Isla de la Armadura y al Nivez de la Correona. Para 2021. Pues espero. Ya dos años después. Eso sí, sería dos años después de la salida de Pokémon Espada. Y Pokémon Escudo. Un... Una nueva entrega. No una nueva generación. Pero sí una nueva entrega. Que podría ser. O bien. Ese Pokémon Let's Go en Yoto. O bien. Podría ser. Un Pokémon. Perla. La Perla perdida. Y el diamante. Y el diamante escondido. No sé qué nombre le pondrían. Pero un Pokémon Perla y un Pokémon Diamante. Remake. No, yo creo que. Sería el próximo juego tocho. El próximo juego tocho. Yo creo que está bastante claro. Va a ser el remake de cuarta generación. El remake de Sino. El remake de Pokémon Perla y Pokémon Diamante. Porque al final Pokémon Let's Go. No es un juego gordo. No es un juego gordo como lo es Pokémon Espada. O como Pokémon Sol. O Pokémon Rojo. Oro y todos esos que ya conocemos. Veremos qué es lo que nos separa Game Freak. Nintendo. De Pokémon Company. Pero nosotros estaremos aquí para jugarlo. Porque Pokémon es una gran saga. Porque hubo un momento en el que dejé de jugar Pokémon. Y porque... Me arrepiento de haber dejado de jugar Pokémon en su momento. Me arrepiento de haber dejado de jugar en su momento. Y me alegro mucho de haber vuelto. Vamos a ver con qué volvemos aquí. Supongo que volveremos en casa. En casa. Mira, vuelve a salir lo del ping. Que ya salió antes. Pero bueno, se repite ahora. Y... ¿Tienes algo más que mostrarme? O aquí se ha acabado. Porque tengo toda la pinta de que aquí se ha acabado. Ojo. Aparecemos en nuestra casa, ¿no? Después de ser campeones del torneo este, ¿no? Ah, pues no. Bueno. Enhorabuena por la victoria. Acepta esto como premio. ¿Qué me das? Uniforme de competición. A ver. ¿Cómo? ¿Me han dado un millón? ¿Me han dado un millón de PokéDólares? Tus exitos te han vuelto muy popular. Parece que ahora hay más entrenadores que quieren formar equipo contigo. ¿Por qué no podemos participar con un compañero nuevo? A ver, a ver, a ver. Pero si ese campeón te ha salido todo a pedir la bola, ¿eh? Súper ultra enhorabuena. Como me has hecho botarte la emoción, te mereces un regalo. ¿Qué me das? ¿Una Master One? A ver qué me da, ¿eh? A ver qué me da. ¡Una pepita! ¿Qué hago yo con una pepita? Se me acaban de dar un millón de PokéDólares. ¿Qué haces? Puedes volver a probar suerte cuando quieras. A ver, ¿me han dado un millón de PokéDólares? Sale aquí el dinero, ¿no? No. En la tarjeta de liga sale el dinero. Sí, 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 sí. Me han dado un millón, ¿eh? Me han dado un millón de PokéDólares. Madre mía. Pensaba que ni siquiera se podía llegar. Que se quedaba estancado en 999. A mí, 999. A ver. Torneo... Ah, mira. Puedo jugar el torneo normal, que ya estaba antes. Y el torneo este ya se va a ganar. Vale, aquí puedo elegir un compañero. Ah, mira, 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 mira. Poco a poco... Vale, 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 vale. Vas desbloqueando más compañeros. Bueno, eh... Esto si acaso lo jugaría por mi cuenta, pero... Me parece esto ya... Esto ya repetir el torneo tantas veces para conseguir a todos los compañeros... Me parece ya esto... Me parece algo que no voy a repetir. Está por aquí Percy, está Casey y está Roxy. Son los tres que puedo elegir ahora como compañeros. Mira, ya vemos los tres Pokémon que llevan. Bueno, eh... Interesante esto, pero... No lo veo, no lo veo para seguir subiendo vídeos consiguiendo a todos los compañeros. Voy a salir de aquí ya, por si hay algo más. ¿Alguien me quiere llamar otra vez? ¿Me queréis decir algo? Porque yo creo que esto ya está más que acabado. Sí, esto ya está. Más que acabado. Y desde aquí, desde Ciudad Puntera. Desde esta... Eh... Zona de... Donde se ha decidido lo más importante de este juego. De esta historia. Dejamos el vídeo de hoy. Tendréis más vídeos consiguiendo a los legendarios. Seguramente lo hagan directo y tendréis por aquí los clips de cómo consigo a esos Pokémon legendarios que tenemos en el juego. No sé si haré más directos. Es que me gustaría, me gustaría hacer directos, tío. Os lo propondré seguramente en una publicación a ver qué me decís. Cuando estéis viendo este vídeo yo ya habré hecho esa publicación y seguramente ya haya hecho algún directo. Pero bueno, dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos. Nos vemos muy pronto con más. Adiós.